Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidas o tendremos ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Mazatlán Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Chivas vencerá al Mazatlán Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o países que apoyas al equipo de Chivas o al equipo de Mazatlán Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos que irse hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por televisión de paga por la señal de Easy Y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que te suscribas y que te quedes hasta el final Y bueno cracks se levanta el telón en el estadio Akron ya que las Chivas mueven el balón en la jornada 1 del torneo Grita México Clausura 2022 ante el equipo de Mazatlán Así es amigos el equipo de Chivas con el piojo Alvarado y Paolo Rizar Las Chivas inician su camino en este torneo frente al equipo de Mazatlán Así es amigos el equipo de Chivas con estas incorporaciones buscará iniciar con el pie derecho y sacar el día de hoy los 3 puntos El Mazatlán por su parte con su refuerzo estelar y pasado azul crema Nicolás Benedetti buscará sacar los 3 puntos el día de hoy y sorprender al equipo de Chivas Pero bueno eso ya lo veremos más adelante Y bueno amigos el partido entre Chivas y Mazatlán lo podrá seguir por la señal en vivo de Y si te ve en este caso va por el canal de aficionados y dará inicio a las 6 pm hora del tiempo del centro de México Ojo amigos si no cuentas con este canal puedes buscarlo en la aplicación de Blim En la sección de televisión en vivo en el canal de aficionados ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos hemos llegado al final de este video espero que este video les haya gustado les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos por un próximo video